¡Suscríbete al canal! 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 Hago un directo, todo lo que haga en el canal Todo lo que suba nuevo en el canal Va a aparecer en Twitter Reflejado y se va a enviar Un mensaje a Twitter, así que os recomiendo Muchísimo, que si no os queréis perder nada Me sigáis en Twitter, como digo Lo tenéis en la descripción Y bueno, comentad el vídeo, dejad en los comentarios Lo que queráis o si queréis preguntarme algo En los comentarios Compartidlo con vuestros amigos para que Disfruten de la serie y puedan disfrutar De este Roatum Materia Oscura Chavales, y lo dicho Os dejo ya con el gameplay Con la musiquita, con todo esto No os perdáis ni un minuto del gameplay Porque la verdad es que puede ser Muy 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 bueno, seguramente Salgan rachas, como os he dicho Ya que la Razorback últimamente Va bastante bien Y bueno chavales Ya sabéis, nuevo capítulo Nuevo episodio de este Roatum Materia Oscura completado Vamos a por el siguiente capítulo Muchas gracias a todos Recordad Comentar el vídeo Votadlo y puntuadlo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias a todos de nuevo Y hasta la próxima Adiós Dentro vídeo Let's dance Cause tonight we're fire Break out Going straight to the top Let's dance Forever we're young Here come the new kings Here come the new king Let's dance Cause tonight we're fire Break out Going straight to the top Let's dance Forever we're young Here come the new kings Here come the new kings Here come the new kings For tonight Calling out the heroes Whoa Oh we're beautiful Tonight I got nothing but love for you Cause you're beautiful Tonight Cause you're beautiful Tonight Tonight I got nothing but love for you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!